Venga a casa de pipa, pasarla super bien En camino a casa de pipa, me voy a relajar Me quedaré en casa de pipa, el tren se escucha Venga a casa de pipa, super bien la pasará Man no puedo creer si en Watkins hace videos hay yo son dead Que se supone que haga Ya se voy a molestar el y luego, su silla, su cara Soy Alejo Toro, que haces en mi habitación Basta de videos castigado de mi yo No sal de mi manso, no llamaré a la policía de Beyond the City Cállate idiota Ay, 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 mami, mami Ayer que te paso Soy Alejo Toro, hemo esto en mi habitación y me arrojo con mi silla en mi cara En serio Oh, 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 que el Alejo Toro Como te atreves a golpear la silla de mi no alborotador Mi bravucón es mi lindo bomboncito, voy a llamar a tu mamá Alejo Toro, ni como te atreves a molestar a Alejo Toro Y arrojarlo así que en la cara ahora está en el hospital Es todo, estás castigado, 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 castigado Hasta que salga del hospital, vete a dormir Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw